Me presenté por Física y Química, esta es mi segunda convocatoria y la nota de oposición es un 6 a 150 y mi destino definitivo es Montejica. Pues con tiempo de servicio muy poco, solamente estuve dos meses y medio trabajando en Guadalajara, pero de informático lo que no me contaría mucho y luego pues los mínimos en curso. Yo tenía dos y medio de baremación, tenía poco. Pues los resultados magníficos porque sacar una plaza a mi edad es muy importante. ¿Y sobre ir bien preparado? Pues la verdad es que sí, porque llevaba muchos temas, los problemas los tenía muy machacados porque ya la segunda vez, la segunda vez que vengo a Tecnofobia y sabía un poco cómo funcionaba el examen y cómo funcionaba la convocatoria, que eso también te ayuda a estar más tranquilo y a verlo de otra forma. Iba bien preparado. El factor de suerte es importantísimo, pero yo bien preparado. Si me salía algún tema que yo sabía, lo iba a hacer. Algún problema, también. Y la programación y la unidad diástica, pues todavía estaba muy bien preparada. Bueno, pues elegí que no subía porque me dijeron que era la mejor, conocía que era la mejor y cuando estuve aquí me di cuenta que era la mejor. Y entonces pues a raíz de los resultados sigue siendo la mejor, por lo menos para mí es la mejor. Pues sobre la metodología la veo correcta y muy buena porque es muy motivadora. Los profesores son buenos, pero yo hablo del mío, que es un profesor estupendo, donde tiene las clases muy bien preparadas, donde nos motiva muy bien, utiliza el PowerPoint, utiliza muchas herramientas multimedia. El temario está muy bien. Y el tema de metodología también se puede, si algún día faltas, puedes hacerla online. Y eso es interesante porque si algún día estás mal o no puedes venir, pues tienes la posibilidad de hacerlo online, que online está muy bien también. El sistema online me sorprendió, me sorprendió muchísimo porque siempre piensas que hacerlo online, pues bueno, pierdes calidad o pierdes de estar en la clase, pero el sistema casi, casi, podría decir que es casi mejor que el presencial, porque puedes estar en tu casa, no tienes que venir, hay veces que venías un poco tarde, te perdías clases. El sistema online puede ser una buena solución. Es cierto que el trato personal de llegar a hablar con el profesor, con tus compañeros, también es muy importante, pero para la gente que no pueda asistir, es maravilloso, porque la técnica está muy bien, vea los problemas muy bien fácilmente, y yo lo recomendaría online. El trato con el preparador es estupendo, porque nuestro preparador es muy motivador. Vamos, yo le decía que me encantaría asistir a sus clases aunque aprobara, porque lo tiene muy bien preparado, le gusta, transmite los problemas, cualquier objeción la debate. El preparador quizás sea lo mejor de la academia, por lo que a mí me respeta. El trato de administración, maravilloso, tanto con las administrativas como con Alberto, pues la verdad es que ha sido un trato estupendo a la hora de materiales, de fotocopias, de cualquier cosa que te haga falta, te sientes libre de entrar y solamente pensar en prepararte a las posiciones. Estás deseando que llegue el jueves para venir a estar aquí. Y en ese aspecto lo dejé muy contento y muy bien. Es imprescindible estar en una academia, es imprescindible porque con mi experiencia de estos dos años, sobre todo esta última experiencia que conocí a un muchacho que aprobó, pero no aprobó por su cuenta, pero luego no sacó plaza, le suspendieron la programación. Es decir, él fue un poco por su cuenta y no tenía el sustento de una programación, de una unidad didáctica, de cómo hacer una unidad didáctica. Yo creo que es fundamental tener una academia. Y una academia como Ternozubia, con la experiencia que tiene, con los resultados que ha tenido este año y otro año, es fundamental. Alguien que se prepare en una posición sin academia, tiene muy pocas posibilidades. Yo creo que tiene muy pocas posibilidades de aprobar. ¿Momentos significativos? Pues tengo dos. Tengo el primero, cuando llegué el primer día, hace dos años a matricularme, que fue Alberto quien me convenció que siguiera. Entré en clase y estaba andando química orgánica. Digo, madre mía, ¿dónde me he metido? Yo soy físico y me agobié. Y ya me salí y fue Alberto y las secretarias las que me convencieron, me animaron a que me apuntara, que no, que tal. Y este año, otro momento, que lo cuento mucho este verano, es que cuando nuestro preparado nos dijo que pusiéramos los pueblos en la convocatoria, que asignáramos los pueblos, porque él decía, oye, ponerlos porque podéis aprobar. Y ese es el sensación de decir, joder, que podemos aprobar, y podéis aprobar con plaza. Y él nos miraba la cara y nos le decía muy serio, si es que podéis aprobar con plaza. Y luego cuando aprobar con plaza, y dije, joder, pues es que es verdad que había razón. Fui a aprobar con plaza.